Estoy con la Teniente Coca, ella es Jefe de División de Trata y Tráfico de la FELC-CC. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Teniente, se presentó anoche a la novia de uno de los principales involucrados en el asesinato de Carla y Jesús. Sí, evidentemente, la policía boliviana, en coordinación con otras instancias, se ha realizado el traslado de la concubina de Elliot León. Ella ha sido trasladada desde el país vecino de Brasil. Está en nuestro país y, bueno, evidentemente ha sido recibida por la policía y otras instancias. Y, bueno, estamos a la espera de la recepción de su declaración informativa que se va a realizar dentro de las siguientes horas. Bien, ella está embarazada, debe tener también cuidados especiales dentro de la investigación y también de la forma de retenerla y de encaselarla, ¿verdad? Por supuesto que sí, dentro del mismo traslado que se ha realizado de esta muchacha. Y, bueno, hay protocolos internacionales que se tienen que seguir cuando arriba desde un país vecino. Se ha procedido a su revisión médica como tal. Se ha coordinado esto con Interpol, la FELCC. Y, bueno, estábamos también tomando todas las medidas necesarias de resguardo, de protección para ella, para el bebé, en las mismas instalaciones de la Fuerza Especial de Lucho contra el Crimen. Ella se entregó. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, tenemos ese antecedente. Inicialmente ha manifestado que ha acudido a las autoridades de ese país. Evidentemente, previamente ha habido un contacto que se ha realizado por la FELCC, por el Departamento de Análisis Criminal. Y, posteriormente, ha tomado contacto con las autoridades de ese país. Y, bueno, estas autoridades han tomado contacto con nosotros. Evidentemente, en coordinación con Cancillería y con otras instancias, se ha procedido a su traslado. Y, bueno, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha realizado el traslado de esta persona. Estamos en coordinación con el Ministerio Público, toda vez de que su situación al momento es sin calidad de aprendida. Hay muchas personas aprendidas, implicados, nombres. Y para que la gente vaya entendiendo, ¿qué papel juega ella en todo esto? Bueno, evidentemente es así. Tenemos muchas personas que están con detención preventiva en el momento. Otras que están resgordando detención domiciliaria. En el caso en particular de esta muchacha, de Priscila, pues, ella está en calidad de aprendida. Obviamente, hay un vínculo directo con Helio, toda vez que son pareja, tienen hijos juntos. ¿Quién le habría estado en el lugar esa noche? Bueno, al momento no se tiene esa información. Hasta el momento de las declaraciones que tenemos de las otras personas, tenemos entendido de que no. Sin embargo, ella va a prestar su declaración informativa en las siguientes horas y eso nos va a permitir tener mayores antecedentes. ¿Ella ya estaba en Brasil o se va de Bolivia con su pareja? Se van juntos. Al momento de las averiguaciones que tenemos hasta el momento, ellos han salido del país juntos. Aparentemente, ella manifiesta que ha salido con engaños del país para poder realizar cierto tipo de documentación allá en Brasil. Sin embargo, habría sido abandonada en este país por Helio León y es así que ella toma contacto con las autoridades. Sin embargo, no queremos aseverar todavía el momento, toda vez que está a la espera de la declaración informativa. Bueno, se sospecha entonces que ya no estuvo el momento del asesinato de Carla y de Jesús, pero que sí huyó con su concubino precisamente hacia Brasil y él la abandonó. Es lo último que se sabe y quizás podría dar alguna pista. ¿Sería una pieza clave para saber dónde está Helio León? Desde todo punto de vista, es un elemento muy importante, altamente relevante, dentro del proceso de investigación, principalmente para la ubicación de Helio León. Y obviamente, este proceso nos va a permitir verificar el nivel de participación que ella ha tenido. Obviamente, se va a realizar con el Ministerio Público. Sin embargo, se verá qué grado de participación ha tenido o en todo caso, complicidad, no es el caso. ¿Hoy qué se espera en cuanto a la investigación y precisamente la declaración de esta joven? Queremos la información, la información referencial respecto a la salida que se ha tenido del país, los mecanismos que han adoptado, los contactos que habrían tenido estas personas, qué antecedentes ha tenido anterior al viaje que han realizado desde el primero de enero, o del 31 de diciembre, en todo caso, que ha sido desde el momento que se ha tenido conocimiento de este caso. Y, bueno, veremos los antecedentes que ella pueda brindar para que se pueda valorar y principalmente su situación. Entendiente Gaby Coca, gracias por estar con nosotros. Hay mucho que hablar al respecto y hay temas que la policía también escauta por un tema de respeto a la investigación y es su deber hacerlo y también respetamos como periodistas ello. Gracias, Natalia. Y, bueno, atentos a cualquier dato. Tenemos más para usted aquí en la revista.